Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento safety, un movimiento safety Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento safety, un movimiento safety Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba